Y en más noticias, la medida sustitutiva otorgada a Rodrigo Banus, acusado de haber atropellado al reconocido ciclista Juan Pablo Gularte, fue confirmada por una sala de apelaciones. Una sala de apelaciones de lo penal confirmó la resolución de la jueza sexto, Silvia de León, de beneficiar con una medida sustitutiva a Rodrigo Banus Asturias, supuesto responsable de la muerte de ciclista Juan Pablo Gularte, hecho registrado en carretera El Salvador en diciembre de 2015. Banus quedó sujeto a una investigación penal por el delito de homicidio culposo. La abogada de la familia impugnó la decisión de la jueza de León, alegando que la juez le dio libertad condicional por clemencia. La ley no contempla esa situación para resolver una medida sustitutiva. En la audiencia de primera declaración, Banus aceptó haber tenido un incidente con su vehículo cuando intentó desayunar retornando a su casa, pero dijo que no sabía que había atropellado a una persona. Banus Asturias está a la espera de conocer si podría enfrentar un juicio en la muerte de Juan Pablo Gularte.